Estamos en Escuela de Cuadros, un programa de formación y de debate, un espacio en el que estudiamos textos y temas de la tradición marxista. Y hoy vamos a estar estudiando un texto de Engels de 1885 que se llama Contribución a la historia de la Liga de los Comunistas. Un texto bien interesante, como iremos viendo en el transcurso del programa de hoy. Para abordar este texto nos va a estar acompañando Xaviera Rezabalo, quien ha estado aquí antes en Escuela de Cuadros y a quien le agradecemos que esté aquí con nosotros. También nos acompaña Miriam Díaz y por parte del equipo de Escuela de Cuadros estamos aquí Chris Gilbert y mi persona Cira Pascual Marquina. El texto, por cierto, como siempre, lo pueden ver abajo en PDF y pues este es un espacio en el que evidentemente pues estamos comprometidos, comprometidas con la lectura, con la lectura, el debate para construir, para transformar. Entonces les convocamos a leer ese texto, también a seguir este canal de YouTube y a seguirnos en Twitter. En Twitter estamos en Escuela Piscodros. Bueno, muy brevemente, este texto, como decía, pues lo escribe Engels en 1885, es sobre la Liga de los, sobre la historia de la Liga de los Comunistas, que podríamos decir que la pre-Primera Internacional. Es una organización que surge en el año 1847, o sea, en un momento pues bien tumultuoso en Europa, y es un proyecto que dura pues aproximadamente dos años, dos o tres años. Esa Liga, pues como iremos viendo, pues junta diferentes tendencias o diferentes grupos de gentes que estaban construyendo, pues por ejemplo, la Liga de los Justos y el Comité Comunista de Correspondencia, en la que participaban el propio Marx y Engels. No voy a entrar en el texto a fondo porque quiero que el propio Xavier nos haga una introducción un poquito al texto y al contexto, ¿no? ¿Por qué leer este texto y cuáles son en general sus virtudes para luego ir entrando pues a los detalles, a los elementos específicos del texto? Gracias, Xavier, por estar aquí con nosotras de nuevo. Al contrario, al contrario. Soy yo el agradecido. Lo digo siempre, lo he dicho más veces. Me parece que desde Justicia hacéis una labor muy buena y además, como siempre, Cira, lo dices con precisión, ¿no? Es decir, el conocimiento no per se, no agotado en sí mismo, sino con una intencionalidad de contribuir a la práctica emancipatoria y, por tanto, yo soy el que os agradezco que me invitéis. Me resulta un gusto y también, ¿por qué no decirlo? Un honor estar aquí. Es un texto, yo creo que tú lo has señalado muy bien, es un texto muy sugerente. Es un texto bastante desconocido. Es un texto que seguramente se lee y no se identifica en él. Un libro, digamos, de gran contenido teórico y, sin embargo, me parece que en un ámbito que yo considero que es imprescindible, que es el de la conformación de los sujetos, los sujetos históricos, los sujetos políticos, ¿no? Me parece que tiene mucha importancia, que da muchas claves, claves muy sugerentes. Quizá lo primero sería situar el contexto, ¿no? En primer lugar, del propio texto, es un texto que Engels escribe en 1885. Marx ha muerto dos años antes. Los últimos 12 años de la vida de Engels, los que van de la muerte de Marx, 83, a su muerte, 95, son años en los que la principal actividad que él realiza es la de editar materiales de Marx, ¿no? En particular, los libros 2 y 3 del Capital, ¿no? Había un viejo texto de Marx, ¿no? Que se llama Revelaciones sobre el proceso de los comunistas en Colonia, 1852. Se trató de un proceso, una provocación, digamos, del gobierno de Prusia y Engels considera que debe encuadrarse históricamente ese proceso que tiene lugar en 1852. Es decir, que estamos jugando ya con el periodo que tú señalabas, ¿no? De hecho, en el preámbulo, podríamos decir, del texto que nos ocupa hoy, Engels dice lo que yo puedo ofrecer hoy no es más que un bosquejo circunscrito a la parte que afecta a la liga misma, solo lo estrictamente necesario para comprender las revelaciones y apela, esto que hacemos muchas veces todos, ¿no? A la posibilidad, ojalá, de más adelante incidir más sobre ello. Quiero solamente consignar algunas fechas de referencia, ¿no? En 1834 se había creado la Liga de los Proscritos, ¿no? Una asociación más bien democrática, republicana, digamos, muy pegada al hecho del destierro que padecían sectores que, digamos, emprendían actividades que eran objeto de cuestionamiento por parte de los estados respectivos, ¿no? En 1836 se transforma en la Liga de los Justos y hay una intencionalidad, aunque todavía podríamos decir que de la mayor ingenuidad imaginable su eslogan era todos los hombres son hermanos, ¿no? En 1847 tienen lugar dos congresos en el que constituye la Liga de los Comunistas, como muy bien lo señalabas, ¿no? Que integra distintos agrupamientos, en el texto se señala, ¿no? Como había relaciones, discrepancias legítimas, etcétera, y ahí arranca un periodo en el que convendría quizá consignar a la carrera prácticamente algunas fechas. En 1864 se constituye la primera internacional, en 1871 es la Comuna de París, en 1872 es el Congreso de la Haya en el que se extiende la primera internacional, en 1876 se produce la disolución de la primera internacional y en 1889, para quedarnos ahí, se disolvería, perdón, se crearía la segunda internacional. Pero quiero añadir una fecha, unas fechas brevísimamente, porque esto podría malinterpretarse en términos de una visión eurocéntrica. Y precisamente cuando podremos, tenemos ocasión hoy de comentarlo, el manifiesto del Partido Comunista precisamente emana de esos primeros dos congresos en los que se encarga a Marx y Engels, la redacción, que está ya el partido, pero no tiene programa, el manifiesto del Partido Comunista, yo creo que es interesante señalar que en distintas partes del mundo y especialmente en nuestra América había ya también elementos embrionarios de conformación del movimiento obrero. Yo conozco un poquito el caso chileno y es muy interesante que en 1850 se crea la Sociedad de la Igualdad por Arcos y Bilbao, incluso en los años 50, siempre del siglo XIX, hay intentos de falansterios impulsados por un chileno, Ramón Picarte, que obviamente tiene el mismo éxito que cualquier falansterio, es el socialismo utópico, digamos, pero creo que es muy interesante esta perspectiva que escapa de toda tentación eurocéntrica que sería nefasta. Muy bien, Javier, estamos hablando básicamente del primer esfuerzo de organización del movimiento obrero internacional, en palabras de Engels, esa poderosa organización proletaria que marca la historia de la lucha de clase. Ahora quisiera que nos hablara un poco de con qué visión ideológica surge inicialmente, con qué se identifican y también desde la concepción materialista, cómo comprender la historia del movimiento obrero. Claro, está muy bien lo que planteas, Miriam, incluso Engels, de manera Engels, como Marx también, cada uno con sus particularidades, escribían bien, escribían muy bien. Entonces, incluso este texto, que es un prólogo, una introducción, y escrito de una forma, en algunos momentos, que casi parece coloquial, sin embargo, tiene fórmulas muy precisas. En primer lugar, está en la que Engels dice aquella gloriosa etapa juvenil del movimiento obrero internacional, que como tantas veces podríamos decir que no sobra ni una preposición, ni un artículo, ¿no? Aquella gloriosa etapa, por una parte, pero juvenil. Habla del movimiento obrero internacional, no son cuestiones cualesquiera, el movimiento obrero, la conformación del sujeto político, no es la clase, sino la organización política de la clase, y con una dimensión internacional. Y es la etapa juvenil, sí, todavía embrionaria, si queremos decirlo así, pero tiene algo de glorioso, de heroico. Yo creo que pone sobre el tapete, Miriam, una cuestión fundamental, ¿no? Que tiene que ver con que estamos a finales de los 40, y por así decirlo, aunque también sea muy simplificador, pero Marx y Engels ya han arreglado cuentas, no en el sentido de ajuste de cuentas, sino en el sentido de la delimitación de los elementos determinantes del método de análisis. Es la dialéctica, es el método dialéctico aplicado a una concepción materialista del mundo. Por eso, en mi primera intervención faltaba un elemento fundamental, que es el despliegue capitalista. Es el despliegue, ya en particular, en ciertas regiones de Europa, desde mediados del siglo XVIII, de lo que será la acumulación original y al capital. Una acumulación en torno a la cual, ¿qué asentamos en qué? Asentamos fundamentalmente en lo que denominaríamos la mercantilización de la fuerza de trabajo. La mercantilización de la fuerza de trabajo como forma particular en la que en la sociedad capitalista, como en cualquier sociedad de clases, cualquier sociedad basada en la opresión, hay una base material que es el trabajo no pagado. En la sociedad capitalista, el trabajo no pagado, que acompaña al trabajo pagado en una jornada laboral en la que se mezclan y eso confunde la idea misma de la explotación. Y es sobre esa base, sobre la base del despliegue de la acumulación capitalista basada en la explotación, es decir, basada en el hecho del cual procede la inconciliabilidad, la imposibilidad de conciliar los intereses de capital y trabajo. Por eso es muy bueno lo que apuntas y yo te lo agradezco, Miriam, en el sentido de proveernos la base sobre la cual se levanta esto que vamos a abordar hoy, esta etapa juvenil, pero no por ello menos gloriosa, del movimiento obrido internacional que radica justamente en el despliegue capitalista y, por tanto, en la forma material en la que se asienta la opresión, la dominación de clase de ella, que es en torno a esa mercantilización de la fuerza de trabajo, en torno a la cual identificamos los dos sujetos protagónicos de las relaciones capitalistas, la clase burguesa, la clase asalariada y, a partir de ahí, la lucha de clases, no como una construcción en primera instancia ideológica, sino en primer lugar como constatación, digamos, científica, repito, de la base material sobre la que se asienta la sociedad en la que vivimos, la sociedad en la que padecemos hoy día. Sí, como tú dijiste, Xavier, el texto es una maravilla de escritura, y Engels sabe contar una historia, pero también para mí desata algunas sospechas o dudas. Claro, la visión de Engels es que había como un grupo de comunistas rústicos, por decirlo así, con ideas eclécticas, a veces místicas, semireligiosas sobre hermandad y cosas así. Y luego, un poco por el mismo proceso histórico y también por la influencia de un par de intelectuales, lograron juntar ese movimiento con un pensamiento más riguroso, más científico, y así salió el movimiento comunista. Sin embargo, quizás estoy adelantando un poco porque al principio tenemos que explicar el texto y luego lanzamos una crítica, pero también mis dudas son como, hay elementos de los comunistas antiguos que me parece que son muy relevantes hoy día y no deben ser objetos de menosprecio, ¿no? Por ejemplo, la mística. Muchos movimientos en América Latina se apoyan mucho en la mística y eso es una fuerza, se sabe por la experiencia de MCT, que es muy poderoso. Entonces, ah, y también Engels tiene muchas dudas sobre lo que él llama aventurismo, pero en América Latina, digamos, el momento 26 de julio, que sí tenía elementos de aventurismo, era mucho más revolucionario que el partido comunista o de trabajadores en Cuba en aquel momento. Entonces, aunque el relato de Engels es una maravilla, también hay hilos sueltos que no, que me parece que es importante retomar y pensarlos bien. Es muy interesante lo que señalas, Cris, porque lo que señalas, que yo creo que refleja una buena comprensión, que por otra parte estaba fuera de duda en tu caso, del texto de Engels, revela una cosa. Revela que los procesos sociales no son resultado de un plan concebido. No están en la cabeza de alguien y se realizan de forma programada, etc. Son resultado de contradicciones. Cuando Lenin llega en abril del 17 a Petrogrado, el partido bolchevique, que está dirigido por Kamenev y Stalin, tiene ciertas ilusiones en el gobierno provisional. Hay un libro editado en castellano que recoge las actas del comité central del partido bolchevique en todo ese verano del hemisferio norte. Y votan constantemente, no está preestablecido. Es muy bueno lo que señalas, porque tiene que ver con la comprensión de los procesos sociales, repito, no como algo preestablecido, situado en la cabeza de alguien que opera de forma inmediata. Por otra parte, dos consideraciones. Estamos en un momento, justamente, hay otro texto de Engels, que se publicó en distintas ocasiones y en una de ellas como fragmento, y como fragmento constituye una lectura muy sencilla y también yo creo muy recomendable del socialismo utópico, el socialismo científico, que justamente, no ya en el contenido del texto, en la literalidad, sino que yo creo que también en el tono se revela esto que tú señalas de ningún menosprecio de aquellos que, en primer lugar, colocaron la discusión en relación con la temática, que es el punto de partida para todos nosotros. Hace unos meses tuve que dar una conferencia sobre la crisis del capitalismo, etcétera, en una de las universidades argentinas, como de tantos sitios, tomadas por las fundaciones Ford, Rockefeller, etcétera. Y buscando un punto de engarce, con lo que inicié fue diciendo ¿por qué las crisis son negativas? Las crisis son negativas, son malas, digamos, porque añaden sufrimiento a quienes ya sufren. La categoría sufrimiento puede parecer una categoría poco científica. No, es el punto de partida. Es el punto de partida. Yo sostengo que si alguien es mínimamente inteligente, mínimamente sensible, va a acabar siendo marxista porque es el método a través del cual puede dar respuesta a lo que le revela desde el punto de vista de la sensibilidad con el sufrimiento y de una forma que permite abrir una expectativa. Y esto tiene que ver con la cuestión, a su vez, de la mística, del aventurerismo. ¿Y qué ocurre? Que muchas veces nos toca discutir, hay una cosa muy divertida, incluso hay un texto también de Engels, que es la carta Bloch del año 90, del año 1891, en donde él explica cómo discutiendo con filósofos idealistas pusieron todo el énfasis en la concepción materialista. Pero explicaba Engels ya casi en la parte, no, casi no, en la parte final de su vida, que ojo con malinterpretar eso y con caer en el economicismo. Decía, ¿qué significa en última instancia? Es una carta de dos caras, de lectura súper, súper recomendable. Y esto es muy interesante en el sentido que dices. Claro, muchas veces estamos acostumbrados hoy a decir, ojo, que del relato, esta palabra mágica que se inventan, del relato no se vive. Y es verdad. Y apelamos a que los himnos, las banderas, no resuelven los elementos. Pero hay aspectos que tienen que ver con la conciencia de las masas, donde aparece la ideología en el buen sentido, que creo que entronca con lo que tú aludías, en el sentido de esos aspectos, incluso si les quiero llamar así, aunque sea una expresión quizá un poco introvertida, mística, etc., que son importantes. Y son importantes porque tienen que ver con lo mismo del aventurerismo, que con esta definición, con esta palabra, automáticamente quedaría descalificado o algo así, pero que alude, yo creo, más bien a la parte positiva de aquellos que lo intentan. Aquellos que lo intentan. Y acabo con esto. Un documento muy interesante del año 1918, de Rosa Luxemburgo, la Revolución Rusa. Es un documento que ella escribe en prisión, que cuando sale le convencen de que no lo publique, porque le faltan elementos, tenía acceso a información muy limitada. Este texto de Rosa Luxemburgo es finalmente publicado contra su voluntad, por lo que fue su albacea, por Lavi, que luego vuelve al SPD. Y en todo caso, incluso con eso, daría para otro día, el cierre del texto es Lenin, Trotsky y sus amigos lo intentaron. Es decir, más allá de otras consideraciones, que obviamente exceden lo que nos ocupa hoy, eso de lo intentaron, osaron, dice osaron, se atrevieron, ¿no? Entonces, digamos que subsumo las palabras que tú decías con otras para aludir a todo aquello que tenemos que ganar con el conocimiento de nuestra historia. Bueno, este texto surge en un contexto cuando se empieza a tomar, a reivindicar la palabra comunista, ¿no? Por, digamos que en una definición, separando de aquellos que se identificaban como socialistas. Y todo esto también tiene que ver con esta reflexión a partir del materialismo a la que ustedes estaban aludiendo precisamente ahorita. Y de allí, además de pedirte una reflexión, o digamos que algunas acotaciones sobre la importancia de asumir este término, ¿no? Este, de interpretarnos como comunistas en este proyecto, también surge en el contexto en el contexto de la Liga, surge en el segundo congreso precisamente la propuesta de lo que tú planteabas anteriormente de la construcción de un programa que se llamaría el manifiesto del partido comunista, ¿no? O sea, el segundo congreso que es el año 1847 se propone que Marx y Engels escriban este texto que luego conoceremos como el manifiesto. Y algo interesante también, digamos, que en esta transición de esas perspectivas utópicas que defendemos, pero que tienen, digamos, elementos que merece la pena enriquecer, va surgiendo formas un poquito más completas, quizás, o más, digamos, que más acopiadas por toda la lucha. Entonces, en este momento, precisamente en este congreso, es cuando se hace el salto de esa frase todos los hombres son hermanos a proletarios de todos los países unidos o trabajadores del mundo unidos. Únanse, en fin, dependiendo del lugar donde estemos ubicados. Pero allí me gustaría un poco, en todo este, digamos, en todo este entresijo que te planteo, pues que nos lleves un poquito de esa reivindicación o de ese asumirse comunista hasta, diga, esa gran bandera de lucha nuestra que sigue totalmente vigente que es proletarios o trabajadores y trabajadoras del mundo unidos. Claro, está muy bien que lo pongas sobre la mesa, ¿no? Porque parece en eslóganes sin más, ¿no? En realidad tienen un contenido semántico, aparte de luego todo lo que implica en términos de trayectoria histórica, de referente, podríamos apelar de nuevo a esa palabra controvertida, mística que decías, Cris, ¿no? Es decir, todos los hombres son iguales, ¿no? Sería la definición misma de lo más naif, lo más ingenuo, ¿no? Es decir, podríamos darle formulaciones de hoy día, ¿no? Hablando se entiende la gente y podríamos decir la concertación social y podríamos decir por qué este afán, ¿no? Por levantar conflictos, ¿no? Frente a lo contrario, frente a identificar que el conflicto es la base, sobre la que se asienta la sociedad en la que vivimos, ¿no? Entonces, si pensamos en la consigna, ¿no? En la frase, como se le quiera decir, ¿no? Proletarios de todo el mundo unidos, de todos los países unidos, ¿no? Es que, de nuevo, ¿no? Y segunda vez que lo digo en la sesión de hoy, ¿no? Pero no sobra ni una preposición ni un artículo, ¿no? Proletarios, ¿no? Es decir, está identificando un sujeto, está identificándolo de forma precisa, no es todos los hombres, bueno, ya sabemos que entonces no había lenguaje inclusivo, ¿y qué define proletario? Proletario es el que, el propio término en castellano, el que solo tiene su prole, es decir, el que está expropiado. El libro primero del Capital, aunque luego Marx lo extiende, ¿no? Pero hay un cierre para mí de ese libro primero que es una frase muy concisa, que es expropiar a los expropiadores, ¿no? En el centro, la palabra propiedad. Fíjate, Cira, que tú propones hablar de comunismo, ¿no? Que tiene que ver en primer lugar con la cuestión de propiedad, esa cuestión que nos es hurtada recurrentemente. Yo soy profesor de una facultad de economía donde, como sabéis, está sacralizado el mercado, el intercambio, y sin embargo no se define, porque definir el mercado es plantear que el mercado, el intercambio, es la permuta de una propiedad por otra. Entonces, si tiráramos del hilo de la propiedad, llegaríamos justamente a aspectos que tienen que ver con la expropiación y, por tanto, con las clases. Proletarios, ¿no? Proletarios, me quedaba en esa palabra, ¿no? Identifica un sujeto preciso, un sujeto, es precioso que el capital, obra inacabada, tiene como último capítulo, uno que realmente no lo es, porque son solamente una página y media, ¿no? Se llama Las clases sociales, el capítulo 52 del libro tercero. Y en él, Marx dice, sin embargo, dos cosas. La primera, que las clases se constituyen en primera instancia a partir de sus fuentes de ingreso, de sus medios de vida. Luego dice que hay que matizar eso, que en definitiva es también poner una cautela respecto al economicismo, ¿no? Bueno, proletarios, la identificación del sujeto. Y dice, del mundo. Esto es muy interesante, porque es una perspectiva internacionalista. En 1848, y de hecho, el manifiesto del Partido Comunista dice, la lucha de clases tiene un contenido internacional, aunque presente formas nacionales, ¿no? Imposible algo con más vigencia. Así que, proletarios y del mundo, de todos los países. Y uníos. La necesidad de la organización, ¿no? Por eso, me entretengo varios minutos en apenas un eslogan, porque me parece que tiene un recorrido, que tiene un contenido profundísimo. Hay algo más que decir en relación con esto y empalmando con lo que apuntabas tú antes, Cris, que tiene que ver con la idea de la organización no como algo cerrado, no como algo preestablecido. Por eso hice la mención al Partido Bolchevique en las vísperas, digamos, de la Revolución ya de octubre, ¿no? Sino con algo en curso. Decía Trotsky en algún momento, ¿no? Que el Partido Revolucionario no podía estar plenamente constituido antes de la Revolución, pero que tampoco daba tiempo en la Revolución de levantarlo desde cero. De nuevo, ¿no? Esa aproximación también a las cuestiones organizativas desde una perspectiva dialéctica que permite comprender el cambio, el conflicto, la contradicción. Muy bien, Javier, se hablaba de un segundo comunismo, ¿no? En palabras de Angel, distinto al que se había asumido inicialmente en la Liga. Voy a citar textualmente una parte, me disculpan, porque el apartado es bastante extenso, pero quiero sacar algunas partes. Dice, los fenómenos económicos a los que hasta ahí los historiadores no habían dado ninguna importancia o solo una importancia muy secundaria son, por lo menos en el mundo moderno, una fuerza histórica decisiva. Vi que esos fenómenos son la base sobre la que nacen los antagonismos de clase actuales. Más adelante, menciona, Marx no solo había llegado al mismo punto de vista, sino que lo había expuesto ya en los análisis franco-alemanes en 1844, generalizándolo en el sentido de que no es el Estado el que condiciona y regula la sociedad civil, sino esta la que condiciona y regula el Estado, y de que, por lo tanto, la política y su historia hay que explicarlas por las relaciones económicas y su desarrollo y no a la inversa. Cierro. En ese sentido, quisiera que nos hablara un poco sobre el significado precisamente del descubrimiento de esa teoría materialista de la historia y la importancia para el movimiento obrero de la época. Bueno, en palabras de Engel, la nueva concepción descubierta, ¿no? Es excelente, Miriam, que insistas en esto porque tiene importancia medular y a veces hay el riesgo de que pensemos que apelar a una concepción materialista del mundo o al método dialéctico son reverencias retóricas que no tienen relevancia desde el punto de vista de análisis y, por tanto, también de la práctica, ¿no? Esa frase que mencionas, efectivamente, ¿no? Cuando habla de los fenómenos económicos y señala y qué forma de redactar, porque yo al principio que decía, bueno, en algunos momentos el tono puede parecer casi coloquial, pero sin abandonar la precisión y qué bien que lo detectas y lo señalas, ¿no? Cuando dice la base sobre la que nacen los antagonismos de clase, qué bien, qué bien lo que enfatizaste, ¿no? Porque no es una cuestión más, ¿no? Es que los fenómenos económicos que parece que pasaban por ahí, en realidad es ahí donde se constituye la base de los antagonismos. En esa frase, de nuevo, está contenida una información muy sustantiva. Hablamos de antagonismos de clase que no son resultado de aproximaciones ideológicas o de otra índole, sino que nacen de la base misma de lo que definen, cuando nosotros estudiamos los procesos sociales que estudiamos. Estudiamos sociedades que existen en el tiempo, es decir, sociedades que se reproducen y la reproducción de la sociedad pasa en primera instancia porque las sociedades se provean de la base material de su existencia, es decir, produzcan sus medios de vida, sus medios de existencia, los produzcan, los distribuyan entre sus miembros y estos consumiéndolos estén en condiciones de volver a producirlos porque se trata de que la sociedad tiene que proveerse de la base material de su existencia de una forma siempre renovada. Eso es lo que en rigor cómo se relacionan los sujetos sociales las clases para hacer posible eso es lo que en rigor debería definir la economía política nada que ver, yo sé, con lo que hoy identifica la economía en la forma que se explica en nuestras facultades, etcétera, etcétera. Entonces, es muy importante lo que señalas porque a su vez esto entronca con la discusión de la que se viene, una discusión que tiene una dimensión teórica, la discusión con los, sobre todo, los filósofos idealistas hegelianos, esto que Marx resumía con esa fórmula tan gráfica, estaba bien lo de la dialéctica, había que ponerla del derecho, estaba del revés, estaba patas arriba, había que ponerla ordenadamente, es decir, inscribiéndola en una concepción materialista, pero esa discusión tenía un correlato en el terreno teórico, perdón, en el terreno político, en el terreno político el correlato es, la correspondencia es todos los hombres son hermanos, porque no hay conflicto, no hay conflicto, no hay explotación, la economía no importa, la economía sería una cuestión anecdótica, una cuestión que pasaba por ahí, lo digo así, de manera coloquial, por contra, esto que tan bien, tan, tan bien, tan certeramente enfatizas Miriam, sitúa el marco de análisis, sitúa el marco de análisis del cual podemos hacer emanar la organización política acorde a qué, acorde a, y esta frase me parece medular, a los intereses inconciliables, porque son inconciliables no resultado de ninguna aproximación ideológica, sino que son inconciliables resultado de que, para decirlo, digamos, en términos económicos, la jornada laboral, digamos, ineludiblemente tiene que proveer dos ingresos, el ingreso que hace posible la repulsión de la fuerza de trabajo, es decir, el salario, y el ingreso del cual vive la clase parasitaria, la ganancia, es decir, el plusvalor, la plusvalía, el trabajo no pagado, ¿no? Por tanto, es muy bueno lo que señalas en el sentido de la necesidad, y creo que es un poco la impronta de la escuela de cuadros, ¿no? La conexión entre los aspectos teóricos de distinta índole y su expresión o la aspiración a su expresión política, a su expresión organizativa, y aquí se concentra con toda claridad. Lo previo, lo previo, lo que tú señalas, lo previo, conduce al socialismo utópico, conduce a algo que en definitiva es un callejón sin salida. Lo nuevo, en el sentido de ese comunismo asentado, el socialismo científico y científico porque comprende científicamente la base sobre la que se asienta la sociedad capitalista, la explotación, la inconciliabilidad de los intereses de capitalistas y trabajadores, conduce a la perspectiva del comunismo, del socialismo científico, etcétera, etcétera, lo que toma ese punto de lanzamiento, digamos, que es 1847-1848. Cuando formaron la Liga de los Comunistas plantearon como meta derrocar la burguesía y formar una sociedad sin clases y sin propiedad privada y que me parece muy bien el programa sigue siendo vigente, pero cuando en el texto luego hay otro programa o reivindicaciones que plantean del 1848 y choca un poco porque las reivindicaciones son muy moderadas. De hecho, muchos de ellos se cumplieron en el siglo XX, como la educación pública, el transporte público, que los representantes del pueblo reciben salarios y luego hay cosas que son un poco difíciles de entender, por ejemplo, la importancia de que las hipotecas se asumen por parte del Estado. Pero supongo que tenemos un elemento aquí que es más bien histórico o tiene que ver con la condición particular. Incluso mencionan la unificación de Alemania. Entonces, no sé si quieres hablar de esa dissonancia entre el programa, por decirlo así, máximo y quizás un programa mínimo que tenemos en las reivindicaciones de 1848. Sí, yo creo que es una cuestión de la que nunca está de más reflexionar. Porque ahí, de nuevo, y esto empalma con lo primero que señalabas, Cris, de nuevo creo que hay el riesgo de pretender que por un lado va la organización y por otro las reivindicaciones, como si en los procesos sociales algo ya estuviera instalado de antemano, como cuando te venden una computadora y ya tiene no sé qué software instalado. Es decir, los procesos sociales tienen instalado aquello de la frase magistral del segundo párrafo del 18 grumario cuando, perdón, explica Mar que los hombres hacen su historia pero en condiciones que no son las deseadas sino que vienen legadas por la historia. Obviamente todo tiene un contenido histórico pero yo creo que es muy importante lo que señalas ¿en qué sentido? En el sentido de que primero están las reivindicaciones y luego la organización o primero está la organización y luego están las reivindicaciones. Lo que hay que impugnar claro es mi pregunta. No hay nada que esté antes que nada sino que es un proceso que se retroalimenta. Incluso yo por intentar poner un poco de orden no desde arriba sin ninguna pretensión pedantesca ni elitista pero me parece que es muy sugerente utilizar una palabra previamente que es la palabra aspiraciones las aspiraciones legítimas de las masas que son aspiraciones legítimas porque emanan de ellas y porque son factibles. Hoy la productividad del trabajo hace posible que toda la humanidad tenga alimento vivienda vestido transporte enseñanza sanidad cultura etcétera y tienen esas aspiraciones las masas. Como tales ¿en qué medida podemos ir conquistándolas? Bueno solamente en una medida en la medida en que tomen la forma de reivindicaciones pero no toman la forma de reivindicaciones digamos así ellas solitas porque las aspiraciones despliegan las patas y se ponen a caminar sino que toman la forma de reivindicaciones en el proceso de conformación política de la organización. Por eso mi primera consideración en relación a tu pregunta que me parece muy sugerente Cris es la idea de ver cómo se retroalimentan reivindicaciones plataformas programas y organización que no es que algo viene antes que algo sino que se retroalimentan y eso es la historia del movimiento obrero del movimiento popular y es fascinante. Por otra parte estamos en 1847 1848 y por tanto ahí no hay digresión digamos histórica posible evidentemente las reivindicaciones y la manera de formularlas no está perfectamente elaborada o perfectamente perfilada como podríamos pensar hoy haciendo una ficción histórica de pasar nosotros a redactar algo de hace más de 150 170 años es una elaboración que integra y lo has dicho muy bien aspectos democráticos aspectos económicos aspectos incluso que podrían tomar la forma de reformas incrustables en la sociedad capitalista quizá hoy se revela la insostenibilidad cada vez más claramente la insostenibilidad de ello pero ¿qué es lo interesante? Lo interesante en mi modo de ver y lo has dicho muy bien en la parte final Cris cuando dices el programa máximo y el programa para ir tejiendo los elementos que nos pueden llegar a ese programa máximo sabiendo como sabemos que en el marco de la supervivencia al capitalismo no hay resolución a ninguno de los problemas que señalaba sino que al contrario cada vez su mercantilización niega más toda ilusión de que puedan ser derechos la vivienda pueda ser derecho la enseñanza la sanidad etcétera esta idea de transición es determinante es determinante ¿por qué? porque nosotros tenemos la referencia de que sólo las masas finalmente que es lo que define la noción misma de la ruptura de la revolución no la ilusión de las masas en la vida pública y eso tiene que ver con ¿cómo decirlo? con la encardinación de los aspectos más inmediatos con los aspectos que tienen más recorrido y es una cuestión fundamental y por eso yo creo que este texto como en definitiva toda la historia de la liga de los comunistas y en general la historia del movimiento obrero, popular, etcétera tiene que ser visto desde una perspectiva histórica integrando integrando los elementos organizativos reivindicativos hay una anécdota con el programa de 1880 y es que Marx lo redactan entre tres entre tres dirigentes uno dice Marx Marx se llega a oponer a que se cuestione el derecho a la herencia esto es muy chocante ¿cómo Marx puede oponerse al derecho a la herencia? pero Marx lo explica en un terreno táctico él dice si hubiera condiciones de prohibir la herencia habríamos tendríamos las condiciones para superar el capitalismo que se basa justamente en la herencia y esto conviene no perderlo de vista y también pensando en lo que señalabas tú Miriam desde el punto de vista de que ¿qué es lo que da en herencia un capitalista cuando se retira se jubila se muere a sus herederos? lo que les da en herencia es la suma de todo el trabajo no pagado que ha acumulado periodo tras periodo tras periodo esa conexión necesaria debemos hacerla para integrar no lo económico con lo político en definitiva la comprensión de los procesos sociales en su conjunto escapando de la tentación de poder separarlos de hecho y es interesante que sobre el tema de la herencia que mencionabas allí en el debate que tenía Marx sobre el programa en este texto sí se plantea la restricción del derecho a la herencia y hay otros elementos bien de avanzada que además creo que son no universales en cualquier momento pero que definitivamente nos convocan a todas por ejemplo pues la organización de talleres nacionales para la producción o sea básicamente producción bajo el control de los trabajadores y las trabajadoras pero más allá de eso de este programa que tiene como sus límites en términos de un proyecto estratégico pero también sus elementos que se conjugan con el presente quería que yo la conversación en la cuestión de la revolución que el momento revolucionario que están viviendo en el momento de la liga precisamente en el cual surge esos planteamientos esos 17 puntos que mencionaba y básicamente hay una derrota en ese momento revolucionario y eso también pues conlleva por supuesto a una serie de reflexiones entonces si pudiésemos hablar de esas reflexiones que proyecta en el texto Engels Está bien lo que recuerdas y además ahora yo me he acordado de que tuve el gusto de que hiciéramos un programa específicamente sobre el texto de Riaza donde él precisamente recordaba esto de Marx de la herencia pero me da mucho gusto lo que provee este programa este espacio porque situar en el centro la propiedad no es una cuestión cualquiera ni es una cuestión digamos situada en el terreno de una obcecación nuestra o algo parecido es el punto de partida es como si yo antes decía que cualquier sociedad para existir en el tiempo debe producir sus medios de vida la producción el proceso de producción se organiza en función de la manera en la que los medios disponibles los medios de producción están disponibles como tales es decir a partir de su protección privada o no y de hecho y esto es muy interesante me desvío un momento y voy enseguida a lo que señalas es muy interesante son muy interesantes las experiencias en las que justamente el control obrero de la producción han revelado algo que tiene una potencia también en el terreno de la ideología de la conciencia de la mística que es que nosotros podemos vivir sin ellos pero ellos no pueden vivir sin nosotros no solo eso cuando es directamente la clase trabajadora quien organiza la producción la productividad aumenta y es así en las fábricas republicadas en Argentina y es así en la experiencia de la colectivización en la revolución española y es así en los cordones industriales en Chile la siniestralidad laboral lógicamente se desploma etcétera pero yendo al asunto es muy importante porque mientras estamos entre comillas en la discusión organizativa teórica la lucha de clases sigue su curso y justamente la publicación la elaboración y publicación del manifiesto del partido comunista es verdaderamente premonitoria su primera frase quien no la recuerda un fantasma recorre el mundo recorre Europa el fantasma del comunismo es premonitoria no podría ser más premonitoria porque inmediatamente estalla la revolución que rápidamente se expande cual fantasma esto es muy interesante porque incluso en la propia vida de Marx y Engels en su vida que tiene una dimensión política una dimensión teórica los vaivenes las sacudidas los reflujos y por qué no decirlo lo has dicho y lo has dicho bien las derrotas o la derrota también influye en el proceso tanto en la excisión del 72 como finalmente en la desaparición la liquidación de la primera internacional en el 76 un elemento determinante es la derrota de la comuna de París tras esos 72 también gloriosos días entonces yo creo muy importante la conexión sobre todo yo diría en qué sentido en el sentido de que alguien podría tramposamente bueno quizás no malintencionadamente decir al final se trataba de unos teóricos alemanes alemanes y europeos en general por referirnos a la parte que tiene lugar a este lado del Atlántico que eran gente ilusoria que razonaba como muchas veces nos dicen tramposamente ideológicamente aquí sí en el sentido peyorativo bueno sois ilusos comunistas no sé cuánto pero la realidad es cerca y la prueba de que no había nada de ilusorio en todo esto es la fuerza con la que tiene lugar ese proceso revolucionario y de nuevo si antes decíamos proletarios del mundo resulta que hay una expansión y hay una expansión y hay una onda expansiva que va más allá de la propia experiencia europea ahí aparecía por ejemplo el caso chileno que yo mencionaba al principio entonces creo que es fundamental entender el proceso revolucionario que tiene lugar en 1848 que es verdad inequívocamente que es derrotado pero también como un proceso que podríamos digamos inscribir en ese proceso de bagaje histórico del movimiento obrero y de aprendizaje porque es un elemento de confrontación del análisis que está incluido en este manifiesto del partido comunista y también de la propia experiencia organizativa que se resiente cómo no se va a resentir de una derrota una derrota implica entre las cosas elementos represivos exilios desmantelamiento de lo que había digamos la historia misma del movimiento obrero acá y allá cada día podríamos decir me parece muy importante esa conexión que sugieres de dar el trasfondo histórico de que prueba de que de todo aquello de lo que estamos hablando no es el invento el lucubratorio de algunos tipos a los que les sobraba el tiempo y se dedicaban a ello es su conexión directa con los procesos en curso procesos que es verdad claro que no había visto retrospectivamente es muy fácil resolverlo claro que no había las condiciones para que las revoluciones hubieran podido triunfar ni siquiera las hubo en 1861 en París etcétera etcétera pero esto forma parte yo lo veo no por ver de una forma naif optimista per se sino que objetivamente nutre nuestra historia son procesos de los cuales la clase trabajadora sale es verdad vapuleada en primera instancia pero también atesora lecturas posibles de todo lo que implican estas situaciones traumáticas indiscutiblemente al ver la fecha de cuando fue escrito el documento es inevitable hacer un recorrido de toda la vida de Ángeles de Marx que no se puede ver uno sin el otro en toda la contribución teórica política que hicieron a lo largo de su vida y es que a veces se olvida de toda la persecución de que les tocó andar de lugar en lugar de país en país esa parte digamos que humaniza a cada uno verdad quizás Xavier bueno precisamente la escuela tiene un objetivo este programa tiene un objetivo que es contribuir a la actividad política ideológica a la práctica cotidiana de la izquierda en América Latina y en el mundo quisiera que nos pudiera hablar sobre el valor histórico político digamos como una manera de de síntesis de la contribución a la historia de la liga de los comunistas como un mensaje para las juventudes revolucionarias de América Latina y del mundo el valor histórico y político claro excelente porque porque primero señalas una cosa que yo quiero quiero consignarla porque hoy hoy es objeto de cuestionamiento en ocasiones y lo has dicho muy bien Marx y Engels Marx y Engels y hay incluso hoy marxólogos y lo digo de forma peyorativa porque se caracterizan porque normalmente no tienen ningún vínculo con la lucha de clases que denostan la figura de Engels que les incomoda la figura de Engels como también suele incomodarles la figura de Lenin en particular Engels sobre todo yo creo por lo que tiene que ver con la culminación del capital ahora voy a ello creo que Lenin sobre todo por lo que tiene que ver con los límites históricos del capitalismo el imperialismo y también por la cuestión del partido y de la revolución y de un estado obrero etcétera etcétera la figura de Engels y hay quien dice lo tratamos también la verdad es que estoy muy feliz de lo que he podido trabajar con vosotros Cira, Cris y todas las personas compañeros compañeras implicadas en la escuela de cuadros el capítulo 15 en el libro tercero del capital con el que culmina la sección tercera la de la rentabilidad la ley de la rentabilidad es la conclusión teórica del capital es la que de manera coloquial podemos expresar diciendo que el capitalismo no solo es contradictorio sino que las contradicciones son cada vez más agudas y por tanto eso plantea sus límites históricos Marx esa conclusión la tenía formulada con mucha nitidez y de hecho la resumió varias veces señalando que era la ley más importante de la economía moderna la que rige la rentabilidad siendo que la rentabilidad es el motor de la acumulación del capital y sin embargo hay autores que diciendo reclamarse del marxismo la cuestionan la cuestionan y eso es un cuestionamiento de Engels por eso está muy bien lo que señalaste cuando muere Marx después de casi 40 años de colaboración teórica y política y lo ha dicho muy bien Miriam teórica y política y eso es importante una colaboración teórica y política que el propio párrafo que leíste al principio lo revela Marx había llegado a las mismas conclusiones es el preámbulo de esa vida de esas cuatro décadas de colaboración me parece que es crucial encuadrarlo 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 así encuadrar en la en la en su colaboración y por eso comentábamos al principio ¿qué lugar ocupa este texto? ocupa el lugar precisamente del preámbulo necesario de Engels para una publicación de un texto de Marx en relación con acontecimientos del año 1852 justo en el reflujo del que hablábamos antes bueno hay una expresión la liga una excelente escuela de actuación revolucionaria y de nuevo casi en ese análisis casi lingüístico una excelente escuela de actuación revolucionaria es muy bonita tu pregunta Miriam porque ¿qué nos aporta? y lo que nos aporta está situado en el terreno justamente de la formación hay una broma alguna vez ya la comenté creo que hacen en Rusia cuando dicen nuestro pasado es impredecible es una broma claro porque alude al pasado pero tiene el sentido esa broma ese chiste de plantear que tenemos mucho que aprender del pasado por supuesto que no buscando recetas sino buscando digamos encontrar todos los elementos que nutran nuestra comprensión de cómo se determinan los procesos sociales y los procesos sociales se determinan a partir de la lucha de clases y esto es una obviedad en realidad porque si no fuera la lucha de clases ¿qué podría ser? la lucha de clases son los sujetos en confrontación ¿cómo componemos las frases en castellano? decimos sujeto verbo y predicado el sujeto en primer lugar y así así acontece la historia a partir de la lucha de clases a partir de los sujetos que actúan de acuerdo a sus intereses con todas las contradicciones que sabemos conformados políticamente por eso esta idea perdón esta idea de que la liga de los comunistas constituye una escuela de actuación revolucionaria una escuela donde se aprende cómo se actúa revolucionariamente lo cual a su vez empalma con lo que tú sugerías en la pregunta en el comentario anterior Cira me parece fundamental hay una expresión que a mí me gusta mucho a veces se dice hilo rojo el hilo de continuidad el hilo de continuidad de los procesos históricos de los procesos sociales mejor dicho es un hilo histórico en ese hilo de continuidad si a mí me preguntan cuándo se construyó mi partido digo que en 1847 y lo digo por ese salto de calidad tan bien reflejado en lo que recordábamos antes no es todos somos hermanos sino que es los proletarios los que ocupamos un lugar en la sociedad a partir del lugar que ocupamos en la producción base material de la revolución social solo a partir de nuestra unión y una unión internacional tenemos una posibilidad real de abrir una salida a los gravísimos problemas que padecemos hoy cuya constatación de que no son resolubles en la sociedad capitalista está fuera de toda discusión ya sí quiero comentar algo en el texto que me parece muy relevante hoy día y tiene mucho que ver con la vigencia que mencionó Miriam es que cuando cuando la liga se formó y Engels habla de eso su concepto era una revolución internacional pero europeo y luego cuando cuando Engels está escribiendo 30 años más tarde está mucho más consciente que es una revolución que va mucho más allá del ámbito europeo incluso el texto termina hablando de Siberia y California para tomar dos casi dos antípodos entonces eso me parece interesante de hecho uno puede decir que hay un fantasma que recorre el texto que sería el mundo no europeo porque de hecho desde las filas comunistas perdieron no sé si perdieron pero parece que la mitad de los comunistas alemanes terminaran en Estados Unidos y uno según el texto terminó en Brasil y eso por el lado de los comunistas pero por otro lado el mismo desarrollo capitalista su posibilidad de sobrevivir la segunda mitad sobrevivir y crecer en la segunda mitad del siglo XIX fue en gran medida por su capacidad de expandir al mundo no europeo entonces expandir por vía del colonialismo y luego del imperialismo de hecho el congreso de Berlín es en 1878 un poco antes de que Engels escribe entonces no sé si quieres mencionar este cambio del marco revolucionario mucho más allá del mundo europeo es importantísimo lo que dices Chris importantísimo en primer lugar una premisa la elaboración teórica de Marx y Engels esto enlaza con algo que señalamos previamente no está preelaborada no está preestablecida no está en su cabeza y simplemente la escriben es un proceso de elaboración por eso por ejemplo lo de la carta blog que yo señalaba como un elemento digamos de contrapunto de situar de situar qué significa para decirlo en corto ese en última instancia hay un texto muy recomendable se publicó voy a hacer dos recomendaciones en este punto de Marcello Musto el sociólogo italiano radicado en Canadá primero se publicó el último Marx en italiano luego en portugués en Brasil que era el viejo Marx o bello Marx y recién se publicó en castellano aborda de una forma muy sugerente la integración de aspectos personales de la vida de Marx de los últimos dos años de su vida con la elaboración y un elemento central en esa elaboración de Marx en lo último que está haciendo es justamente la afinación de todo lo que se desprende con la dimensión mundial mundializadora del capitalismo esto es muy interesante porque Marx en el terreno teórico de hecho el plan del capital nunca realizado incorporaba un libro que iba a ser el mercado mundial y no porque el análisis pasara al terreno empírico sino porque digamos que está en el ADN del capital necesariamente su internacionalización precisamente en la sección del libro tercero que yo mencionaba antes la tercera la de la rentabilidad la de la ley de la tasa de ganancia de su tendencia descendente él recurrentemente habla del mercado mundial el mercado mundial no es el resultado de una consideración histórica aunque tome una comprensión histórica sino que va de suyo podríamos decir en los genes del capitalismo entonces Marx o Marx Engels no tiene la elaboración completada y es muy fino lo que detecta Chris de cómo en el cierre mismo él apunta desde Siberia hasta California que sería una forma de abrir el territorio mundial donde se desarrolla esto aquí hay una discusión muy importante y la segunda cita es un artículo no tengo el título en la memoria exactamente pero es de una socióloga muy buena muy 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 buena argentina Gabriela Rofinelli donde ella plantea que si es edocéntrico no puede ser marxista si es marxista no puede ser edocéntrico y precisamente enfatiza en este proceso enfatiza este proceso de elaboración histórica del planteamiento de Marx y Engels un poco lo que también abordamos cuando trabajamos el texto de Riazano en el que si recordáis él dice una cosa muy muy bonita es prácticamente la primera frase de aquellas nueve conferencias cuando dice vamos a analizar la vida y obra de Marx y Engels a partir de su propio método y empiezan diciendo bueno si Marx nace en 1818 Engels en 1820 que estaba a partir de los 10 12 años 15 años 10-12 años dice influye más el medio social que está pasando en Renania por ejemplo en Triller en Preveris en relación con Marx lo mismo en Barmen en relación con Engels entonces yo creo que es muy importante el apunte porque sería a mi modo de ver una lectura sesgada que no se corresponde no con la intencionalidad del texto porque yo elucubre acerca de ello sino con su propia literalidad y ese cierre no es un cierre menor la de una lectura eurocéntrica de esta contribución a la historia de la Liga de los Comunistas sino que por el contrario es un texto que tiene abiertamente una dimensión internacionalista y no podía ser de otra manera me parece muy 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 pertinente y una forma de si estamos cerrando o de continuar bien precisa y que te agradezco Cris bueno Chévere en realidad más o menos estamos cerrando aunque si hay chance para si Miriam o Cris que tienen alguna última pregunta pero yo querría pedirte bueno lo interesante es una de las cosas de las muchas cosas interesantes de este texto es que básicamente es la reflexión sobre un momento realmente hermoso de construcción pero también pues de un de un fracaso del que se va aprendiendo efectivamente actualmente a nivel global diría yo estamos evidentemente en un momento de crisis pero también los partidos de izquierda comunistas etcétera tienden a estar en una crisis entonces brevemente y como los elementos que tú nos convocas a resaltar del texto dado este digamos estos estas afinidades y en este sentido no las mejores afinidades porque vivimos en ese momento de dificultades en cuanto a la construcción de partidos o de organizaciones de izquierda y como pues a partir de las enseñanzas de este momento histórico pues de la construcción de la liga de los comunistas de su fracaso y de la posterior construcción de las internacionales comunistas pues como avanzar un poquito más Sí muy brevemente creo que creo que la forma de abordar esto sería diciendo nosotros nosotras ¿de dónde venimos? ¿de dónde venimos? ¿de dónde venimos? ¿nos inventamos ayer? constatamos que había problemas y decidimos que que bueno que solo a partir de la organización porque no hay salida individual ¿de dónde venimos? es decir todo nuestro legado todo lo que nos define ¿no? en esa frase que yo recordaba segundo párrafo de el más famoso el primero del dieciocho brumario el de la historia que se repite primero como como farsa luego como tragedia primero como tragedia luego como farsa pero ¿de dónde venimos? ¿de dónde venimos? ¿y qué nos aporta la historia? ¿qué nos aporta nuestra historia? y es verdad que puede haber incluso ciertos riesgos ¿no? en el sentido de una aproximación nostálgica o de una aproximación que busque un recetario ¿no? lo que nos aporta yo antes lo traté de resumir la forma en la que yo considero es nuestra intencionalidad a ver ¿por qué la revolución rusa triunfa y la cubana triunfa y triunfa la china en el 49 pero no en el 27 y no triunfa la alemana en el 18 o en el 22-23? por algunas razones poniendo el foco en la revolución que no es un momento cualquiera ¿no? de la lucha de clases obviamente el más álgido ¿no? ¿por qué? ¿por qué? y eso descartamos en primer lugar que sea el resultado de la casualidad no puede ser casualidad y también descartamos que sea el alma eslava o el alma teutona o algo así lo que lo explique ¿no? por tanto tenemos que fijarnos en qué y hay toda una serie de elementos hay una conferencia de Trotsky en una organización juvenil socialdemócrata en el año 32 donde explica las causas del triunfo de la revolución rusa ¿no? empieza por lo más elemental la explosividad social pero finalmente acaba en el terreno organizativo ¿no? en el terreno organizativo es decir ¿por qué no triunfa la comuna de París? ¿por qué no triunfa la revolución alemana del 18? ¿por qué sí triunfa la revolución rusa? pero el triunfo triunfo es el de octubre no el de febrero no es para hoy digamos el desarrollo de esta cuestión pero lo determinante al final se sitúa en el terreno organizativo por tanto no es ombliguismo no es mirarnos el ombligo pensar en qué significa 1847 y pensar especialmente desde la perspectiva que tú misma sugerías de cómo se conecta con la revolución y con la derrota posterior hay otro texto que no sé si hicisteis algún creo que hicisteis algún programa y si no se podría hacer que es la guerra civil en Francia ¿no? lo que Marx escribe mandatado por la internacional en presente en el momento mismo él lo publica a finales de mayo ¿no? a mediados de mayo ¿no? del 71 ¿no? es decir yo creo que lo que nos aporta este texto es que no resulta ocioso preguntarnos acerca de la cuestión de la organización que la cuestión de la organización también debe ser abordada como tú señalabas al principio Miriam ¿no? entendiendo ¿no? su encuadramiento en el materialismo que nos permite entender cómo ocurren las cosas y aproximándonos a ella a la cuestión de la organización desde el punto de vista del método dialéctico y por tanto sabiendo que como los determinantes de que procede mira estamos en mes de abril de 2023 si nos emplazamos a un año abril 2024 no tiene nada de aventurero afirmar que va a haber explosiones sociales en el mundo los próximos 12 años algo de eso está ocurriendo en Francia ahora mismo ¿no? o una ley aprobada y un movimiento que no afloja por ejemplo no sé qué decantación tomará finalmente que eso que esos procesos que va a haber de explosiones sociales con toda seguridad por decir un plazo en los próximos 12 meses decanten de una forma u otra eso no va a ser resultado de la casualidad sino que va a ser resultado de cosas que están abordadas digámoslo así en el contenido de este texto si queremos decirlo así para resaltar eso que yo señalaba en relación con la escuela la escuela de actuación revolucionaria porque sólo una perspectiva de ruptura con las instituciones con todas y cada una de las instituciones del capital permitirán que esas explosiones sociales se decanten en un terreno que realmente apunte una salida Xavier muchas gracias por participar por orientarnos en esta discusión este es maravilloso a todos los compañeros y compañeras que nos están viendo recuerden que pueden descargar el texto que además es un texto relativamente breve bueno no es un texto breve es un texto de fácil lectura entonces de nuevo nuestra convocatoria es a leer a estudiar a debatir para construir gracias también a mí de parte del equipo de Escuela de Padres de Chris Gilbert y de mi persona a los compañeros y compañeras que nos están viendo recuerden suscribirse a este canal eso nos ayuda a que se proyecte el trabajo de Escuela de Cuadros y también recuerden suscribirse a la Escuela de Cuadros y irnos por allá donde se pueden mantener al día de los próximos programas etcétera etcétera nos veremos en un próximo espacio de Escuela de Cuadros nos veremos prontamente para estudiar y para debatir y un agradecimiento a todos los compas que nos están viendo desde diferentes lugares del mundo un abrazo fuerte ¡Suscríbete al canal!